Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal dedicado a la salud y el bienestar. En el video de hoy, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del té verde y descubrir juntos por qué esta bebida milenaria ha ganado tanta popularidad como una opción saludable para mejorar nuestra calidad de vida. El té verde es una bebida que ha sido consumida durante siglos en diversas culturas asiáticas, como China, Japón y Corea. Se obtiene de las hojas de la planta Camellia sinensis y se caracteriza por su proceso mínimo de oxidación, lo que le confiere un alto contenido de antioxidantes y compuestos bioactivos. Su popularidad como bebida saludable se debe a sus numerosos beneficios para la salud, que van desde su capacidad para mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas hasta su efecto positivo en la pérdida de peso y el mantenimiento de una piel sana. En este video, exploraremos más a fondo los beneficios y propiedades del té verde, así como consejos prácticos para incorporarlo de manera efectiva en nuestra rutina diaria. Prepárense para descubrir los secretos de esta bebida milenaria y sus impactantes beneficios para nuestra salud. El té verde tiene una historia fascinante que se remonta a miles de años atrás en Asia, donde se originó. La leyenda cuenta que el emperador chino Zenón descubrió el té por accidente al observar cómo unas hojas cayeron en agua caliente, produciendo una infusión aromática y deliciosa. Este descubrimiento marcó el inicio de una tradición milenaria que ha perdurado hasta nuestros días. Tradición en diferentes culturas En China, el té verde ha sido parte integral de la cultura y la medicina tradicional durante más de 4.000 años. Se considera una bebida que promueve la salud y el equilibrio del cuerpo y la mente. En Japón, el té verde adquirió gran importancia gracias a la ceremonia del té, una práctica ritual que celebra la belleza de la simplicidad y la armonía. Proceso de producción del té verde El té verde se produce a partir de las hojas frescas de la planta Camellia sinensis. Después de la cosecha, las hojas se someten a un proceso de secado o vaporización para detener la oxidación. Este paso es crucial, ya que evita la fermentación de las hojas y preserva sus componentes naturales. Como antioxidantes y polifenoles. Variedades disponibles Existen diversas variedades de té verde, cada una con sus características únicas en sabor y aroma. Algunas de las más populares incluyen el sencha japonés, conocido por su frescura y dulzura, el matcha, un polvo de té verde muy utilizado en la ceremonia del té, y el longjing chino, apreciado por su sabor suave y ligeramente dulce. Estas variedades, junto con muchas otras, ofrecen a los amantes del té verde una amplia gama de opciones para disfrutar de sus beneficios y sabores únicos. El té verde es conocido por ser una fuente rica en componentes beneficiosos para la salud, como antioxidantes, catequinas y polifenoles. Estos compuestos juegan un papel fundamental en la protección y mejora de diversas funciones corporales, y su impacto positivo en la salud es notable. A continuación, detallaré cómo estos compuestos beneficiosos del té verde impactan positivamente en la salud. Antioxidantes El té verde contiene una cantidad significativa de antioxidantes, como las vitaminas C y E, así como otros compuestos como el ácido ascórbico y el ácido gálico. Estos antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo al neutralizar los radicales libres, que son moléculas inestables que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento y diversas enfermedades. Catequinas Las catequinas son un tipo de polifenoles que se encuentran en abundancia en el té verde. La epigalocatequina, 3, galato, EGCG, es una catequina particularmente destacada por su potente efecto antioxidante y antiinflamatorio. Se ha demostrado que las catequinas en el té verde tienen propiedades que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorar la salud del corazón y proteger contra el daño celular. Polifenoles Además de las catequinas, el té verde contiene otros polifenoles, como los flavonoides y las proantocianidinas. Estos compuestos tienen propiedades antiinflamatorias, antitumorales y neuroprotectoras. También se ha observado que los polifenoles del té verde tienen efectos positivos en la regulación del azúcar en la sangre, lo que puede ser beneficioso para personas con diabetes tipo 2. El impacto positivo en la salud del té verde y sus componentes beneficiosos se refleja en una serie de beneficios, que incluyen Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión arterial y el colesterol alto. Mejora de la función cognitiva y protección contra enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Contribución a la pérdida de peso y la regulación del metabolismo. Apoyo al sistema inmunológico y protección contra infecciones. Promoción de una piel sana y radiante debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El té verde desempeña un papel significativo en la prevención de enfermedades y el envejecimiento celular debido a su rico contenido de antioxidantes, como las catequinas, especialmente la epigalocatequina, 3-Galato, EGCG, que tienen propiedades protectoras contra el daño de los radicales libres. A continuación, profundizaré en su papel en la prevención de enfermedades y en cómo los antioxidantes protegen el cuerpo. Prevención de enfermedades. Enfermedades cardiovasculares. Los antioxidantes del té verde ayudan a proteger las células del corazón y los vasos sanguíneos contra el estrés oxidativo, reduciendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis y la hipertensión arterial. Cáncer. Se ha demostrado que las catequinas del té verde tienen propiedades antitumorales al inhibir el crecimiento de células cancerosas y proteger el ADN celular contra daños que podrían desencadenar la formación de tumores. Enfermedades neurodegenerativas. Los antioxidantes del té verde, especialmente la EGCG, tienen efectos neuroprotectores al reducir la inflamación cerebral y proteger las células nerviosas, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Envejecimiento celular. Protección contra el estrés oxidativo. Los antioxidantes del té verde neutralizan los radicales libres, que son moléculas altamente reactivas que pueden causar daño celular y contribuir al envejecimiento prematuro. Regulación de la inflamación. La inflamación crónica es un factor clave en el envejecimiento celular y el desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad. Los antioxidantes del té verde ayudan a modular la respuesta inflamatoria y reducir la inflamación en el cuerpo. Protección del ADN. Los antioxidantes del té verde protegen el ADN celular contra daños y mutaciones, ayudando a mantener la integridad genética y reduciendo el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad y el cáncer. Ejemplos de cómo los antioxidantes protegen el cuerpo contra el daño de los radicales libres incluyen Neutralización de radicales libres mediante la donación de electrones estables. Protección de lípidos, proteínas y ADN celular contra la oxidación y el daño estructural. Reducción de la inflamación y el estrés oxidativo en tejidos y órganos clave, como el corazón, el cerebro y la piel. Consejos para preparar una taza de té verde correctamente. Elige la calidad del té. Opta por té verde de buena calidad, preferiblemente hojas sueltas en lugar de bolsitas, ya que las hojas sueltas conservan mejor los sabores y beneficios. Temperatura del agua. Calienta el agua hasta alcanzar una temperatura de alrededor de 75 a 85 grados centígrados. Evita usar agua hirviendo, ya que puede afectar el sabor del té y provocar una infusión amarga. Tiempo de infusión. El tiempo de infusión ideal varía según el tipo de té verde, pero generalmente oscila entre 2 y 3 minutos. Sigue las instrucciones del fabricante o experimenta con diferentes tiempos para encontrar tu preferencia. Proporción de té y agua. Usa aproximadamente una cucharadita de té verde por cada taza de agua. Ajusta la cantidad según tu gusto personal y la intensidad que desees. Infusión en movimiento. Agita suavemente las hojas de té en el agua caliente para asegurar una extracción uniforme de sabores y nutrientes. Evita mover enérgicamente, ya que podría liberar taninos y volver el té amargo. Filtrado y servido. Filtra las hojas de té antes de servir para evitar una infusión excesiva. Disfruta tu té verde caliente y sin azúcar para obtener todos sus beneficios. Recomendaciones sobre la cantidad diaria recomendada. La cantidad diaria recomendada de té verde puede variar según la persona y sus necesidades específicas. Sin embargo, se sugiere que para obtener los beneficios para la salud, se puede consumir de 2 a 3 tazas de té verde al día. Es importante tener en cuenta que el exceso de té verde puede causar efectos secundarios debido a la cafeína y otros compuestos presentes, por lo que es recomendable moderar su consumo y consultar con un profesional de la salud si tienes alguna preocupación. Es importante tener en cuenta que, aunque el té verde ofrece una variedad de beneficios para la salud, el consumo excesivo puede tener efectos secundarios negativos. Algunas advertencias incluyen El té verde contiene cafeína, que en exceso puede causar nerviosismo, insomnio, ritmo cardíaco acelerado y otros efectos secundarios relacionados con el exceso de estimulación. Gracias. 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 Gracias.